No sé cómo sacarte de mi mente Si te mudaste de ahí Tú te fuiste y no sé si tú vuelves Pero no estaré aquí Mi mente me dice que tengo que dejarte ir Mi coro me dice que te alcanzo a llorar por ti Mis amigas me dicen que tú no vales ni una sed Dale baby, cámbiate, que ahora vamos a salir Si quieres saber estaré con mi colega Con mi amiga, con tres botellas Con música fuerte, sintiéndome bella Quédate afuera, viéndome como estrella Si quieres saber estaré con mi colega Con mi amiga, con tres botellas Con música fuerte, sintiéndome bella Quédate afuera, viéndome como estrella Soy una estrella Hiciste un mal en el carnet de ir El hilo rojo lo corté, no vuelvas, baby Todas las noches tristes pasé por ti Tranquilo, bebé, no se volverá a repetir La tormenta ya pasó, así que da ahí Ya tengo la calma y encontré mi paz ¿Qué te pienso? Eso no lo voy a negar Pero quédate ahí, más de eso no va a pasar Mi mente me dice que mi vida tiene que fluir Mi cora me dice que me desahue en el vivir Mis amigas me dicen que tú no vales ni una sed Dale baby, cámbialo, que ese voy ya no es Si quieres saber estaré con mi colega Con mi amiga, con tres botellas Con música fuerte, sintiéndome bella Quédate afuera, viéndome como estrella Si quieres saber estaré con mi colega Con mi amiga, con tres botellas Con música fuerte, sintiéndome bella Quédate afuera, viéndome como estrella No sé cómo sacarte de mi mente Si te mudaste de ahí Realmente ya ni quiero verte Y no volveré por ti Mi mente me dice que me hace muy mal a mí Mi ser me dice que me saquea también por mí Mis amigas me dicen que Baby, mi ahora eres free Dale baby, cámbialo, que ese voy ya no va a sufrir Si quieres saber estaré con mi colega Con mi amiga, con tres botellas Con música fuerte, sintiéndome bella Quédate afuera, viéndome como estrella Esto es pa' ti baby Compiéndome otra vez Te lo digo, suerte, suerte Ya, ya, ya Ya, ya, ya Como una estrella Ay, ay, ay